El triunfo de la revancha ¿Cómo lo viviste? El año así, si querés Bueno, un año que la verdad quería jugar muchísimo Se me dio la oportunidad de jugar con otra banda Y bueno, acepté Y bueno, el principio del campeonato fue muy complicado Por lo que con las chicas no nos conocíamos en la cancha Pero con el tiempo se fue mejorando todo Y fue muy lindo, la verdad Bueno, Malena, ¿qué esperás para el año que viene? Bueno, con mis hermanas, con mis dos hermanas Formar nuestro propio equipo Que va a ser muy lindo La verdad Malena, muchísimos éxitos y felicitaciones Muchísimas gracias a ustedes Tener mucho futuro Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!